¡Fuerte el aplauso para Mario Vaquerizo! Esta noche, Esther y Antonio, padres de Lucía, quieren ofrecerle a su hija el regalo más deseado. Y que decir tiene que el inigualable Mario Vaquerizo va a hacer todo lo que esté en su mano para hacer feliz a su fan más joven y especial. ¡Ocho años! ¿Cómo estás, cariñito? Yo bien. ¿Es como te lo habías imaginado? Muy guapo. ¿Sí? ¿A ti qué es lo que te gusta de él? El pelo. ¿El pelo? ¿Te gusta cómo va maquillado? Sí. Pues claro, que tiene buen gusto y está bien educada. Hay una cosa que te quiero decir. No, que muchísimas gracias. A ti por venir siempre. Y que siempre digo una cosita. ¡Me voy a caer! ¡Me invito a ustedes! ¡Que se venga aquí! Se acabó, no preguntes la razón. Ahora los sábados a las 23 en el 10, el Canal 4. Hoy eres lo peor. Ahora soy la herida y rencor.